¿Qué es la metodología de inclusión? ¿Qué es la metodología de inclusión? Bueno, pues sí que estaba interesada en hacerlo, ¿no? Bueno, pero sí, bueno, ahora parece que voy a hablar con editoriales, ¿sí? Para que las sencillanas se interese y también sea aquí. Pero sí, efectivamente, van muy bien enfocadas. La cuestión son las editoriales. Grandes editoriales o grandes materiales donde la cosa puede cambiar y que puede facilitar al profesorado llevar una marcha o tener la atención, que no se siga exactamente el libro, pero que eso ya lo tiene en por ejemplo largo. Aunque la base de datos anterior también podía, puede servir, ¿no? Para, como herramienta. Si no, tampoco la gente piensa mucho en lo general, en los profesores o las profesoras, porque son muy cargados de faena, como para ahora empezar a hacer encaje de bolillo y saber qué meter aquí o allá. Por eso esta base de datos y por eso también todo este trabajo. Es esencial, pienso yo, ¿no? Porque no es una cosa que lleve grandes cambios, pero sí que es una revolución. Y en el momento lo vayas poniendo y vaya, diga, una faltena y se entera. O sea, una faltena y lo vea, ¿no? Y vaya como ampliando su ámbito de influencia y ya está. Este libro lo usan muchos. Y los chiquillos que rompen mano con este libro, es distinto. Es distinto. Yo he tenido clases en la ESO, en bachillería y he tenido clases también en máster, ¿no? Las clases, cuando tú rompes mano y les mostras un arte o una literatura distinta, las personas que salen después los estudiantes, cuando llegan, ven raro que no les den a ellas. ¿Cómo? Pero ¿por qué al cabo de él y los conviertes en guerrero y en guerreros ahí presionando a los profesores? Sin embargo, cuando das a gente que ya ha hecho grado, son mucho más reacios, más correos. Bueno, pero ¿entonces a mí por qué no me han enseñado? Bueno, ¿por qué yo no lo he leído? Porque, bueno, ves la bibliografía, léelo, vete a las fuentes y vete a la obra crítica, ¿no? Pero esto está súper fundamentado. Hay bibliografía para parar un tren sobre cada una de ellas, cada una de las, pero no consigue, siempre hay esa cuestión de que no consigue pasar, llegar a la acción social, no a llegar a la difusión. Tiene una cosa que, bueno, que básicamente nos deja entre dichos también a nosotros como adicentes, si me la saben, oís oír. Pues, si tenéis alguna pregunta o algo. Ay, pero el de tal, em sorprende, porque cuando ha habido, debo haber sido una recerca difícil. Viste que la bibliografía me hacía más algo, pero si no creía que tenía tantos encontriones. Pero en tanto, en la antigüedad, en el balance de la antigüedad, pues tú, pero tú, no ha sido difícil, tal vez, para la recerca, ¿no? He comenzado a hacer Plutarco, Plutarco es el libro que ha replegado todo, ¿sabes? Vos dir que es que, desde la antigüedad, la cuestión es que está frente a ese camino, por ejemplo, el XF XV, XF, está Basari, Basari y replega toda la cuestión de estas dones pintores, porque va a haber una explosión al siglo XVII a Bolonia, a propósito de los jóvenes pintores, todas estas, la Tintoretta, la Fene Galicia, todas estas, esas eran de Bolonia, va a haber también, tú vas ahí, y después, pues siga que no hay, no hay, desde siempre recopilaciones. Escolta, tengo 5 volúmenes, 5 volúmenes de dones, árabe, desde el siglo VII hasta el siglo XX, matemáticas, de psicópatas, gramáticas, astrónomes, poetas, músicas, místicas, teólogas, de todo. Las árabe, que pensem que están ahí, no sé, suplas el dit, en el beret y todo el arco, faltan mucho. No, tenen toda una tradición de arrabe muy fuerte. Tú vas a estar, y tens a la sala, y tens a la... Lo que pasa que los estudios de hace 30 años, ahora, por ejemplo, han resignado muchas autoridades, han... 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 si de sobte lo que... lo que... lo que veus es una cosa muy... 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 lo que te han contado, ¿no? tan diferente que no es posible? O sigo, aquí, pasa alguna cosa? Porque... pero sí... a ver... yo... porto siempre una bibliografía básica, es decir, hay, por ejemplo, pintores, músicas, hay creadoras de música, hay un pdf que podemos buscar a internet, que está desde el... de la antigüedad hasta ahora, tiene una de las más importantes creadoras de música que además es muy interesante porque tiene la obra a baixo, para ellos siempre, porque no está muy bien. Hay un bloco que es mujer de pintores, no solo las biografías y también la seua obra. ¿Qué pasa? La tienes por Paísos y también la tienes por... o el cronológic. El de neu o el 18, no te la acabes. Toda la rata estás pasando ahí y eso no se acaba. A vegades parles de gente que ha hecho tarde y digo, pues si yo no lo conozco o lo que sea y tal, pero es que no hay de ser bona. Pues no sé, que es un dilema que hay que tiene como una obra que la respalda y todo, los cronols y todo de la fresca, ¿no? Sí que hay ahí, están con las pintores, después de literatura también está, hay diéces... En Dones Catalanes hay una que es Biblioteca de Dones Catalanes, pero también de qué creo que es, ¿no? No he hablado, por ejemplo, de los escritores que... Porque ahora nos veo, tengo un camino... Los grabadores, Isabel de Viena, Isabel Suárez, Tecla de Borja, después Josep Amasanes y en el DNU Dolores Montserrat... Todas estas que también hacen camino, pero... Pero bueno, tampoco están muy bien. Bueno, ya sí, es puede... Wikipedia tiene muchas, ¿no? Sí que es... Si uno lo sabe ya que... Que n'hi ha, que estas dones existiesen... Pot anar a buscarlo y a trobarlo, ¿no? Bueno... Primeras de... No... De otra cosa... Sí... He estat con un disperf... Has fet un... Sí... Està articulat el discurso así de manera fácil... No... Es por eso que estoy intentando... Por ejemplo... Trabajar en... Historia y Literatura en corteta, a nivel cortexo, a nivel corto, pero de literatura de todos. Porque es tanto la literatura canónica, que es d'homens, o la literatura de la historia de las dones, que es de dones. Pero no es que tienes de una banda los hombres, el de gil de texto, o de dones. Pero hay que hablar de... Eso no es tan fácil... Y ahí no hay nada. Es un 8. No hay nada. Es un 8. 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 Y todo. Estoy una mica fateta de decirlo, ¿no? Porque por aquí me entra, por aquí me entra y punto. Ya se ha acabado. Ya. Ahora. Continúe donando lo mío. ¿No? Y nosotros, mira, me sona una, ¿qué? Pero... Pero no... No... No saben ahí, dins del coneixement, ¿no? Ni que... Ni que... Ni que transmitimos, ¿no? Ni que... Ni que no sé. Ni que no sé. No sé. No hi ha cap llibre que arreglegui així com tot aquestes dones importants? No hi ha cap bibliografia d'un llibre que... En música este está muy bien. En pintura también. En literatura es más complicado. Tienes bieses. Lo que podría hacer es a lo mejor portar siempre también una mica de ilusión. En literatura, en catalana, valenciana... Así no hay un problema también. La historia del Valenciano y del catalán es un problema en la literatura. Peque Nuche que está trabajando por ahí siempre ahora y en Cataluña no se considera más a todos los autores valencianos y en Valencia pasa lo mismo. Como si fueran dos literatures diferentes. Eso es un problema. Y en literatura española está un libro de Ana Caballet, que está muy bien, que son bibliografías y qué es, en cuatro volúmenes que está en Planeta, que es La vida contada por las mujeres. La literatura contada por las mujeres, que es de Ana Caballet. Después también está la breve historia de la literatura feminista de Ismaria Zavala en los seis tomos. Seis tomos y es breve, sí. Esa también es muy interesante de Ismaria Zavala para la literatura. La historia es una cosa complicada. Hay un libro de texto de Octaedro, muy bueno, que se llama El ser vivo en primera persona. Que está muy bien. Está muy bien planteado. Es de 2007 y... Pero sí, no sé, podría enviaros bibliografía de alguna manera a través de algún... Sí. Podría... Pues... Mínima, que son cuatro de cada uno, para tenerlo. Y después también os lo observaré cuando estira la base ya en marcha. Porque esos son muy más fáciles. Aprendes... Porten milas de ocho años, eh? Ahí... Esperan en toda la cuestión lista. De proyectos de innovación, de proyectos de investigación, de arreglamento de la gente secundaria, de universitats per veure de fer, d'adecuar, no? Tot, no? Com se coxa, les activitats, els continguts... Sí. I ho feu des de la Universitat de la València. Ho fem en mitjans? A partir de alguna tertulia? No. No. Només allí entre el servit de formació de professional i l'universitat. Sí. Es fa... Però bueno, quan estigui a disposició de tothom estarà... Tothom, perquè jo sí. Això sí que m'entenia, per la Universitat de Borià... No faré si no. És diners públics. Sé que sempre hem de recercar per tant. Si és diners públics, està per trobar. I està a punt. O sigui, vaig tenir un programa, però ho vas dir, o esto o nada. Ara està a la base, o sigui, el professor de la Universitat de Borià... No, encara no, perquè té problemes de software. I com no m'he donat diners per res... Saps? I deus, esto és una mica a la base com serà. Vale? Tu tries primer verso, tecnologies... No? Veus? Tecnologies, tecnologies de sociedad, todos los temas. Vale? Apretas... Y te salen las actividades. Eh? De... Porque has puesto primero eso, son las de primero eso. Si apretas aquí, vas directamente a la mujer. Eso es muy preocupante. Esta es la que inventó él y la papapillas. No? Marifel, el sujetador. Veo una Henry Ruiz, porque es un gran invento, el sujetador. Gracias a eso las mujeres pudieron trabajar, pudieron hacer deporte, se incorporaron a la... A... Claro, eso no se cuenta. Las compresas. Un inventazo. No? Las compresas de papel y los pañales. Que? Las tecnologías domésticas no se cuentan. Ellas también... Está el típex. Eh... Cuestiones de mecánica de automóviles, vale? Tú apretas... Práctiles. Y que te sabe? Por ejemplo esto. Una actividad rojera. Aquí te pone... Describe el mecanismo que emplea el lavaplatos que fue inventado por Cochran y tal. Aquí tienes dos ilustraciones, no? Y ya te pone lo que tienes que hacer y te escribe. A partir del dibujo pues di lo que tengas que decir de tecnologías, no? Esto es un modelo de actividad. Esto es un modelo de biografía. Una pequeña reseña para pasar al alumnado. Y aquí una biografía un poquito más grande para el profesorado. Y esta va relacionada con estas actividades y con estos grupos. Por eso tú puedes buscar la estrona. No puedes buscar. ¿No? Y vas... Y ya está. Pues... Enfoque. En el foque dináctico te dice que es lo que tienes que hacer. En cias-cias, por ejemplo, no te importa esa otra rollo. Tienes que meterla donde foque y punto. En... En arte, en literatura, todo eso lo que está prohibidísimo es el tipo... Las mujeres en el romanticismo. Las mujeres en la edad media. Vamos, eso es espantoso. ¿No? En la certificación de que está lo normal y después las mujeres ahí. ¿No? Las circunstancias han sido unos. Y el universal lo formamos mujeres y hombres. Por tanto, siempre tenemos que estar al tanto de lo que han hecho unas u otras. Las mujeres en la edad media. Sí, pero... De una desperdicia de la universidad, porque por ejemplo, del papel que tenía en la edad media, yo recuerdo, va haber hecho un trabajo para aceptar información que no se ha abandonado. Ni curiosidad. Sí. Así que me va complementar con la visión. Que después, al final, me trae a acompanyar a construir esta primaria, ¿no? Sí. Podràs, de l'edad mitja, a través de... de las mujeres en la misma que tenemos aquí... ...la mi pandemia. De la vacina... ... y en la visión muy curiosa y que te aporta mucho más. Sí, sí, sí. En la situación principal es como a buscar esta... ...ciación. pero a mí me ha gustado mucho la idea de una estructuración, pero sí que es necesaria para transformar eso, de cómo se meten las cosas y qué parte tenemos de saber si no, porque también hay algunas cosas. Sí, 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 pues eso es de ser fácil. Eso que además esto es una de las necesidades, porque si no todo depende de la voluntad, que tenemos que tener las cosas en un momento... Bueno, a lo que estoy en marcha, después os hará que mirar que se pueda trabajar, y después eso siempre es ampliable, a lo que hace mis actividades, por gozar, porque esas también pueden navegar de editoriales y en esa casa pueden pagar y todas esas cosas de regalías. ¿Puedo ir más o menos cuando nos haremos en marcha? Yo creo que lo mejor de l'estido y ya estará. Es que no la van a utilizar ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si ya tenemos la idea, pues ya está bien, ya lo hacemos. Y al menos no diré, no, es que no hay nada más, que es la respuesta más habitual. Pero de verdad yo voy a insistir en que he hablado de muy poquitas. He triado no más que una selección de algunas guías, música, literatura, apenas he parlado de ciencias, La alegría, clienta, digitalidad y... Y de tecnologías tampoco... Y Tier. Estudiadoras tampoco no. No n'hi ha. ¿Y i Tier. Claro, es que yo lo tengo que se como, en la historia Bat Capitolita, no? Tiene con las historiadoras no es discípic Publicas. Nga mucho, trábamos. No hay mucho, por ejemplo, o sea ballotroller como, la historia de mujeres, de Duhi... Pero que es una mica más... Así a Barcelona está el grupo este de María Pilagro-Ribera Garreza, muy interesante. El libro que te da la biblioteca de la historia también te da una visión. Sí, muy interesante sobre cómo valorar aspectos de la historia. Yo también pedí siempre la historia de España y de Hispanoamérica, historia de dones. Por eso lo que ocurre es que es historia de dones. Es el pas primer. Tenemos la historia de dones y tenemos la historia de dones, pero es como si tuvieran que triar y nosotros en clase lo que hemos de dar es el asamble de sed o la que ha pasado ahí o la producción picadora, ¿no? Hemos de dar cosas y hemos de decir que no hay una fotografía de Madrid. Por eso es que sobra. La cuestión es que no hay que trabajar, adecuarlo. Y no es tan fácil porque, por ejemplo, la gente que hace la investigación en general se sube situar en un ámbito superior, ¿no? Es como si fuera la cagadita. Y ahora ya la gente se ha de apañar, ¿no? Ahora agarra tú y ya pasa en eso lo que voigas, ¿no? Eso se ha de trabajar hasta que finalmente entres. No puedes decir que hay otro se vol que haya todo el síntoma o si tal y que vaya a hacer por uno o por otro, ¿no? Se ha de trabajar y el trabajo también necesita de ser cada regla. Porque si no nos va a ver en estos especialistas de cada época, desde el conocimiento de la gente es especialista de la arte, de la literatura, de lo que sigue. Hola, gente. Sí, sí. En el tema de la literatura, yo creo que es una explicación que es salvarlo, ¿no? Porque no es un tema de hacer el libro, sino precisamente de que hay líneas de investigación de la universidad que vayan cambiadas a exhumar, porque es exhumar directamente, obra literaria. El libro de Massanés, por ejemplo, que he citado, es un libro de Ramona. Mira, res, he publicado. Sí. Y aquí hay una obra de los técnicos. Castaña. Castaña y la identificación de la que tiene cada. Sí, sí. Pero de línea de investigación sobre la obra, aquí hay una obra que podría hacer, no hay ninguna obra que le interese. Sí. A través de Girona, la que va a hacer la introducción del libro de Josefa Massanés, sí que ha trabajado esa obra, ¿no? En la obra de Josefa Massanés, pero sí, es verdad que, ya te digo, especialistas tropas, ¿eh? Hay gente que ha trabajado. Por eso saben que, ¿quina es la mejor obra, la mejor? Cuéntame eso. Pero es verdad que no, no fas una tria, por ejemplo, seleccionada de sus poemas, porque hay poemas que son frut de la época y es normal, y poemas muy de... En los mestres me interesa más aviat esa veu que a veces es que también tenemos en Carabina coronado o que es forta, ¿no? Y siempre, hay una Lluisa, Lluisa Mallorre, es una de 1900 de Neu, que eso yo tengo unas ganas de leer, la gente no la va a probar ni ninguna más. Se envía a Angélica del Diablo, que se llama la Frangélica del Diablo, y va a escribir dos novelas, dos novelas, una en Castellín y una en Catará. Bueno, estos temas son increíbles, uno el aborto y otro el incesto. Bueno, yo, que ahora no la he elegido, pero no la trobo bien, no la pots trobar, pero siempre es que la Frangélica del Diablo es una de las cosas que... ¿Sabes qué? Si te sé trobar gente a la derecha, pero costa mucho trobarles, ¿sabes? Pero una cosa que sí, después, es de eso de la tria, ¿no? De fer el cànon, de qué será estudiado. Y aquí, en esta forma, yo, encara es más complicado, porque aquí sí que la gente que se ha dedicado a hacer las líneas de investigación, o sea, marca allo que hay, y allo que se ha de publicar, y allo que acaba de ser, por ejemplo, para el cànon. Y dentro del cànon, a mi, por lo que acabas, lo haces tú, o sea... Sí. Ya, pero entonces, no sé, voy a ver, y se acaba el tiempo. Sí, 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 sí. También, mira así, y ha habido espectadoras y baleadas en catalán, ¿no? ¿No? ¿Permitina, pedido, no, la máxima sal? Entonces, éstos que están desde el principio y no son tan... Pues, el tema del cànon es muy curioso, ¿eh? El cànon. Son muy reticentes, el cànon. Un cànon que no es de excelencia, ya lo hemos visto. Sin embargo, no es eso. Ahí es muy difícil trencarlo, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, una de las técnicas que se pueden crear es... Sí, sí. Cuando tú haces estudios con un... Un momento, un reto. Los probadores o el serie de nuevo. Lo que te interesa, además de decir o transmitir la situación concreta, como está culturalmente, en el caso de la literatura, los movimientos de música y de otros, ¿no? La cuestión es oferir textos directamente, ¿no? Como modelos de la época, sin pensar más en el cànon. Y los textos te portan a agarrar, de una banda, algunos de los escritores y un otro de las escritores, porque es que las temáticas son diferentes. El género y los literarios son diferentes. La epístola o, por ejemplo, todos los que venen de la poesía acabadorista, la canción, la canción, la canción, los sirventes, todo esto que es un diálico, que va por toda la edad mitjana y hasta la edad moderna. Todo esto, por ejemplo, es un género que van practicar las mujeres. El género de las mujeres tampoco cuenta, porque son géneros y temática diferente que se explotan. Ahí las cartas estas tan famosas de Estefania de Requesens y Samare, Ruiz de Iodi, Estefania de Requesens y de una nena, Ruiz de Iodi, que era la seua filla. Y, bueno, ha quedado una correspondencia sobre la cuestión de las tres cosas, como diseñador, y muy interesante. Esto se puede poner tranquilamente. El género epistolar, por ejemplo, es un género que atraviesa... Tenemos el padre y madre del catalán, ¿eh? Tenemos ahora toda la mitjana, al final, se ve 15, 14, 15, continúa, ¿no? Y la pistola es muy rica, ¿no? El cristal de... Por cierto, ahora me estaba recordando una cosa, la crónica de Peri Montaner. En la crónica de Peri Montaner, él cita a las dos mil cruzadas que estaban batallando al su costado en la batalla de Galípoli. Y, bueno, son los más valientes que los sus compañeros. A ella sí que da gusto mirarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, son esos detalles, ahora me lo recuerdo de las dos mil cruzadas. Pero, bueno, crónicas y cartas. Y siempre pueden ser dos géneres en los cuales están sanos y sanos, ¿no? O cuando... Más en adelante, también, siempre. Ese... Per una mica de atención sobre ese género, esta de... La poesía, también. Sí. ¿No? Sí. Las... Las situaciones sobre esto, bueno. Pues... En el arte igual, ¿eh? En la época, bodegós y temática en género diferente. Pues bien, esto sí, sí. Lo vale, ¿vale? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para vos ilicitaciones… La perspectiva. Consol muita atención sobre la reunión,